¡Está sonando la aeroprimicia de la semana! ¡Aero Primicia! Unidad de no perderte en todas las veces tus infidelidades Yo perdoné, pero ¿y si tú estás pensando que una vez más lo mismo va a pasar? Déjame decirte que equivocado tú estás Ya que esta vez lo mismo no va a suceder Porque acabo de tomar la decisión que nunca más volveré a estar en tus brazos otra vez Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones ¡Mejor estar sin ti! ¡Corazón Serrano! ¡Está sonando la aeroprimicia de la semana! ¡Aero Primicia! Con tal de no perderte en todas las veces tus infidelidades Yo perdoné, pero ¿y si tú estás pensando que una vez más lo mismo va a pasar? Déjame decirte que equivocado tú estás Ya que esta vez lo mismo no va a suceder Porque acabo de tomar la decisión que nunca más volveré a estar en tus brazos otra vez Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones Mejor estar sin ti Mejor estar sin ti Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones Así es amor, sin ti prefiero yo vivir Aquí contigo soportando tus traiciones Mejor estar sin ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!